Este sábado a las 10 de la noche, cada jugador ha perdido al menos una de sus extremidades, pero nada detiene su pasión por el fútbol. Están haciendo deporte, se sienten útiles. El conflicto entre Irán y Estados Unidos, ¿qué consecuencias tendría para la República Dominicana? Cualquier aumento nos afecta, porque aumenta la factura petrolera dominicana. Los temblores de tierra son inevitables, pero ¿cómo comportarse ante un terremoto? La cultura de la seguridad personal en este país no la tenemos. Aseguran que espíritus misteriosos se manifiestan en un museo concurrido por turistas y visitantes. Y las remesas, ¿qué uso le dan los gobiernos a este pilar de la economía? ¿Y qué representa para los hogares dominicanos? Después del turismo es el eje central. El dominicano nunca deja de enviar las remesas. Zona 5, investigación y sentido humano por Telemicro. Se ve mejor. Zona 5, investigación y sentido humano por Telemicro.